Nuestra de análisis Abrir o morir Esto es lo que están compartiendo los restauranteros en el país y bueno, hoy nos acompañan diferentes personajes de esta industria que me gustaría presentárselos y bueno, si gustan un poquito para hacerlo, normalmente presento a los invitados pero me gustaría que cada uno yo los conozco, por favor, se presente digan a qué sector están representando y un poquito de contexto, bueno, primero la presentación y después vamos con el contexto ¿Cómo estamos? Yo ya los alcanzo a ver Muy buenas tardes a todos Hola, hola Muy buenas tardes, Miguel Si gustan, comenzamos, querida Anabel, comenzamos contigo ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por el espacio Yo soy Anabel Núñez, directora de Relaciones Públicas de Sonora Grill Group Mi querida Anabel, un gustazo tenerte aquí en este espacio informativo en Ideas de Negocios ¿Quién más está con nosotros? Denme un segundo Sí, estoy también yo por aquí, Miguel Carmina del Peral también directora de Relaciones Públicas de Sonora Grill Group en conjunto con Anabel Muy bien, muchas gracias, Carmina y tenemos una tercera participante también que se va a unir aquí con nosotros ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Hola, Miguel Yo soy Amal de restaurante El Shake un restaurante con más de 37 años en Tuyoacán y bueno, pues parte de este movimiento de abrir o morir Muy bien, pues muchísimas gracias a todas por darme de su tiempo y quisiera comenzar Anabel nos conocemos y quisiera un poco que me externes ¿Qué está pasando con este sector? Porque este hashtag que ponen abrir o morir pues me parece súper interesante y quisiera me lo explicaras ¿A qué se debe? ¿Por qué es? Sí, abrir o morir es un movimiento que surgió para hacernos escuchar para levantar la voz y que un poco pudiéramos sensibilizar al gobierno de lo que estaba atravesando la industria con este cierre con este semáforo rojo ¿No? Creemos que pues era importante tejer esos caminos para que era lo que estábamos viviendo puesto que somos la segunda industria que más empleos genera en el país y el permanecer cerrados pues evidentemente impacta no solamente a los restaurados sino a nivel nacional Entonces, bueno lo que buscábamos con este movimiento es lo que te digo tejer puentes y crear una estrategia para equilibrar el tema de salud con el tema económico Equilibrar el tema de salud con el tema económico Muy bien, querida Anabel Ahora, si gustan si me permiten un poco Anel ¿Me podrías también explicar tú desde esta cancha bueno, cuál es el contexto que están viviendo? ¿Qué es lo que también te gustaría enviar de mensaje sobre toda esta situación? Creo que está el mute Sí ¿Listo? Ya, ahora sí Este, bueno ahorita el tema es que los restaurantes que tenemos muchos años que tenemos muchísimos años trabajando y haciendo un esfuerzo por tener prestigio ofrecer calidad una buena experiencia etcétera pues corremos el riesgo de cerrar porque tenemos un año luchando este día a día por tener los ingresos que teníamos que pues por supuesto estamos muy lejos de ellos sin embargo también pues también es prioridad de los restaurantes cuidar la salud de nuestros comensales ¿no? Entonces este movimiento creo que fue muy bueno fue muy bien hecho las personas que lo empezaron de verdad mis respetos porque se super movieron movieron a México y este sobre todo a la capital y al estado de México y pues nos unieron desde pequeños empresarios hasta grandes empresarios grupos chiquitos como el mío como justo las compañeras que están aquí que son entonces todos fuimos uno mismo en la industria y creo que eso fue muy importante lo más importante resaltar en este movimiento pero pláticame un poco de ustedes de su grupo quiénes son cuántas unidades tienen establecimientos nosotros somos un único restaurante es un restaurante familiar de comida árabe este como te decía al principio tenemos 37 años bueno más de 37 años en Coyoacán en el mismo lugar en frente de los viveros de Coyoacán este pues somos un restaurante de tradición que la gente que nos conoce sabe pues nos ve ahí a la familia estamos siempre alguien de la familia en el lugar tratando de cuidar la calidad el servicio el ciclo de servicio que sea excelente y pues nos ha apoyado mucho la gente Coyoacán nos ha ayudado muchísimo la canidad Coyoacán nos ha ayudado muchísimo en cuanto a apoyo moral y en cuanto a este pues económico obviamente pues todos estamos limitados pero gracias a Dios los 37 años de prestigio que tenemos nos han ayudado a seguir de pie muy bien muchísimas gracias por toda esta perspectiva en él ahora me gustaría ir contigo Carmina platícame un poco nosotros creo que todos los que estamos aquí ubicamos una marca como Sonora Grill la conocemos hemos visto cómo ha crecido cómo hay empresarios exitosos detrás que están innovando y están buscando espacios me gustaría ahora preguntarte pues esta situación a qué los ha llevado es una muy mala situación o es la peor vista desde la fundación cómo la están viviendo qué pasa con los empleos es algo un poco para concientizarnos sí así es pues efectivamente nosotros somos un grupo como bien mencionas ya llevamos varios años desde el 2004 es que es que abrimos nuestra primera unidad al día de hoy ya tenemos 38 unidades pero pues sin duda esto ha sido un fuerte golpe como bien dicen mis compañeras nosotros somos una cadena que ha crecido pero esto no importa tanto a los micronegocios como a las cadenas grandes pues siempre es algo que nos va a pegar porque como bien dice somos generadores de empleo nosotros en toda en toda la industria se generan alrededor de 2.7 millones de empleos directos y de 3.5 millones de empleos indirectos lo cual suma un total de más de 5 millones de empleos entonces qué es lo que está sucediendo que que nosotros al pasar por esta situación y al tener que cerrar nuestras unidades pues nos hemos enfrentado a una crisis tremenda ¿por qué? porque no pudimos pagar obviamente este pues digo durante la pandemia evidentemente nos quedamos cerrados y no pudimos recibir a todos los comensales empezamos primero acatando a la autoridad esta parte de cerrar primero algunos meses después empezaron restricciones de horarios de días de aforos de más ¿no? entonces esto empezó a pegarnos se nos empezó a complicar como que todo este tema porque al final los gastos seguían corriendo ¿no? seguía corriendo una renta seguía corriendo luz seguía corriendo gas seguía corriendo agua y de igual manera seguían corriendo el sueldo de nuestros empleados que pues en nuestro caso logramos mantener pero pues sin duda pues ya no había aire de dónde de dónde sacar ¿no? ya no había aire de dónde sacar porque a pesar de que en su momento pues se abrió el servicio a domicilio pues tampoco es que el servicio a domicilio pues nos genere una gran gran venta ¿no? ese es un 8% de lo que nosotros tenemos como un 100% entonces no había aire de dónde ¿no? había que seguir pagando cosas había que seguir al tanto de pagar a nuestros proveedores a nuestros arrendatarios demás entonces claro que ha sido una crisis fuerte y por eso es que nos pusimos en este pues en esta situación de abrir o morir porque de verdad era un grito desesperado de que el gobierno nos escuchara muy bien muchísimas gracias por esta perspectiva creo que nos ayudan a sensibilizarnos regreso permítanme leer rápido los comentarios de la audiencia si ustedes gracias por saludar a nuestras panelistas gracias si tienen alguna pregunta también adelante Mariel Medina dice saludos a las panelistas María de los Ángeles también envía saludos a la mesa de análisis Gaby Alma Flores dicen bienvenidos pues gracias ustedes quisiera preguntarle a quien nos ve en la audiencia ¿qué les parece en dónde hay más medidas de seguridad? ¿en un establecimiento formal establecido o en un comercio informal tal vez en taquitos que te comes en la calle o en un negocio en donde esté establecido en donde haya reglas ¿dónde creen que haya más posibilidades de contagio? y hacia allá va mi otra pregunta Anabel están pidiéndoles de más bueno varias medidas que creo con toda la razón se valen el gobierno pero luego viene esto y parece que como que no hay estrategia me gustaría saber ustedes cómo ven esta perspectiva si hay contagios uno se puede contagiar ¿qué están haciendo de medidas de seguridad ustedes? y también un poco ¿qué les ha dicho el gobierno? Sí, totalmente un poco también detrás de abrir o morir existía este argumento ¿no? nosotros hemos invertido desde el principio de la pandemia al principio fuimos los primeros que decidimos cerrar obviamente para entender también cómo cómo era este virus y cómo nos podíamos proteger podíamos proteger a nuestros colaboradores a nuestros clientes y fue así que empezamos a seguir todos los lineamientos de las organizaciones de salud tanto a nivel nacional como a nivel mundial invertimos mucho en absolutamente en el tema de caretas cubrebocas sanitizante gel antibacterial pruebas incluso para nuestros colaboradores que en un principio además pues los costos eran totalmente diferentes a los que son ahora ¿no? entonces al final del día pues sí o sea lo que nosotros decimos es hemos estado altamente supervisados desde un inicio que abrimos ya con la nueva normalidad y al final del día hoy en un semáforo rojo pues a los primeros que cierran y que limitan son a nosotros cuando tenemos digamos como todas estas medidas ya muy aprendidas porque porque al final capacitamos muchísimo a nuestro personal también y y la realidad es que como tú como tú bien dices ¿no? no creemos que estamos ante un piso parejo y y no solamente es con el mercado informal aunque si bien pues es un ejemplo muy claro porque pues digamos ahí se conjunta mucha gente ¿no? no creo que existan los mismos cuidados digamos el lavado de manos la sana distancia el gel antibacterial donde se lavan los platos etcétera etcétera ¿no? y no solamente es la la industria informal tenemos otras industrias que también están operando y que y que sucede lo mismo ¿no? como la industria de la construcción este te podría poner el ejemplo también de del del aeropuerto ¿no? que 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 no sé si estamos siguiendo como todas todas las reglas de sana distancia etcétera etcétera entonces si lo que creemos es que al generar tantos empleos pues si nos convertimos en una industria esencial porque muchas familias dependen de nosotros y estamos cuidados estamos siguiendo las reglas todo el gremio estamos comprometidos ¿no? desde desde los restaurantes más chiquititos hasta las cadenas más grandes creo que hemos como bien decían hemos sido una sola en ese sentido porque pues claro que queremos contribuir y cuidarnos todos ¿no? porque lo más importante sin duda alguna es la salud pero pero sí tenemos que pensar que pues estamos ante un panorama incierto y que la economía hoy pues también es muy importante porque al final del día no importa y más bien no sabemos cuánto dure el tema de la vacunación y pues nosotros tenemos que vivir ¿no? trabajar claro por supuesto pues la verdad es que me parece muy fíjense ayer tuvimos una participación de comerciantes del centro histórico y ahí si nos decían ellos pues ya vamos a la desobediencia civil porque si no hay ingresos permítanme leer antes de pasar con Anel me gustaría leer los comentarios de Alberto M que dice independientemente del comercio definitivamente no hay hay perdón hay mayor cuidado y medidas en un restaurante que en un lugar fuera en donde no pueden haber cuidados ni limitantes Celia Ríos dice hay más cuidado en los establecimientos formales formales lo que brinda mayor seguridad en los comercios creo que ahí todos coincidimos Anel y ahora te quisiera preguntar un poco tú en un restaurante tradicional mexicano cómo se vive la incertidumbre también y qué le pedirías en concreto a las autoridades abrir en ciertos horarios escalonados hay algunas otras estrategias bueno en la última mesa que se tuvo el día de ayer de hecho seguramente tanto Anabel como Carmina están informadas se nos mandó en la mañana ya un comunicado donde decía que íbamos a poder abrir gradualmente con medidas diferentes a las que hemos estado llevando en la apertura anterior ¿por qué? porque seguimos en semáforo rojo ¿no? entonces lo que nos van a permitir son solamente terrazas o zonas que sean al aire libre eso me parece una buena idea para los que contamos con terrazas yo gracias a Dios cuento con un área al aire libre pero definitivamente creo que las autoridades necesitan tener un acercamiento para los establecimientos que están dentro de centros comerciales y que no cuentan con terrazas no todos tienen la fortuna de tener una zona al aire libre y bueno creo que también en esa parte es como lo que pelea el movimiento que es como que a todos nos midan con la misma vara que la gente que está viviendo ponernos en las banquetas ponernos en estacionamientos ponernos en pasillos de centros comerciales en rooftops de centros comerciales entonces las pláticas que aún siguen aquí en Coyoacán es que muchos restaurantes no cuentan a pesar de que somos una alcaldía que tenemos muchos espacios al aire libre y los parques etcétera no a todos se nos está permitiendo invadir zonas públicas por obvias razones entonces las banquetas no son muy anchas etcétera entonces pues yo les pediría que tuvieran acercamiento los alcaldes los presidentes de Canirac de cada alcaldía acercamiento con los propios restaurantes de su zona para poder encontrar soluciones porque como comentaba Carmina la industria restaurantera genera más de 5 millones de empleos entonces creo que que si es importante que vean que pues no es enriquecimiento hacia los dueños ya no buscamos utilidades lo que buscamos es que nuestra gente que nuestro equipo que se está reduciendo cada vez más pueda seguir llevando el pan a su casa y poniendo pan en sus mesas y pues la verdad es que la desesperación creo que los compañeros van a estar de acuerdo con la desesperación es que ya estamos con las manos atadas no sabemos ya de dónde sacar para darle a nuestro equipo es una modificación de pues te quiero ayudar pero pues no tengo ni para mí ahorita entonces creo que por ahí va más la cosa muy bien gracias pues déjenme permítanme leer un comentario de Josué Aguilar gracias Josué por estar comentando nos dice el gobierno tiene una decisión muy difícil que tomar entre permitirle a los empresarios continuar con sus negocios para mantener la economía móvil o anteponer la salud de los mexicanos en realidad como el doctor de Argentina es desesperante ver que la gente no se cuide y las consecuencias económicas son muy caras pues sí la verdad es que creo que hay que encontrar la forma de solucionarlo no anteponer la salud no anteponer la economía más bien un conjunto porque ambos digo si es lo principal es la salud pero también la economía que hacemos cuando pues no hay los recursos tenemos dos minutitos para finalizar querida Carmina que también es directora de relaciones públicas de Sonora Grill y me gustaría un poco en conclusión que tú me dijeras para despedir esta mesa pues qué viene hacia adelante qué se espera tanto de Sonora Grill como del sector restaurantero y pues cuál sería tu conclusión para esta mesa claro que sí pues lo que concluyo es que tenemos que saber que esta pandemia va a seguir vamos a tener que aprender a vivir con este virus porque por lo menos todo el 2021 vamos a estar así entonces creo que aquí lo importante es darle el peso a esta pandemia y al sector salud porque evidentemente es algo importante y es algo que estamos viviendo pero también hay que entender que el país no se puede parar que la economía no se puede detener de esa manera entonces que si logramos un equilibrio y un punto medio entre salud y trabajo creo que el país va a poder encaminarse a salir de esta crisis nosotros como empresarios tenemos que acatar esas medidas que el gobierno está pidiendo también ser escuchados como sucedió en esta ocasión y que se tomen cuenta y que juntos lleguemos a un punto medio porque este virus todavía va a estar con nosotros así que hay que aprender a vivir con él pero también aprender a que nuestro país tiene que seguir y que tenemos que salir adelante entonces pues esto es lo que concluiría muy bien pues muchísimas gracias estuvieron con nosotros mi querida Anabel Núñez amiga gracias me da gusto verte feliz año directora de relaciones públicas de Sonora Grill también Carmina del Peral directora parte del equipo de Sonora Grill gracias Carmina un gustazo igualmente y Amal Mohamed directora operativa del restaurante El Shake ahí nos de 100 Coyacoan gracias Anel gracias